No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé, como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé, que sucedió Yo sé que no te olvidaré, ni guardo rencor A ti renunciaré, sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás vivías llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que espera Hay que salvarlo como pueda Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós